Ojo amigos que ya están aquí los TOTS más impresionantes, los más chetados, donde hay más para elegir y te toque el que te toque lo vas a poder utilizar. Ya han llegado los TOTS de la Liga. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Soy Trimsy y os doy la bienvenida al córner de EA Sports. Hoy para los TOTS de la Liga tenemos a un invitado de excepción, el hombre más buscado durante el último probablemente mes y medio. Y durante toda la temporada le preguntaban, oye, ¿qué está pasando por ahí? ¿Qué pasa en Francia? Y es uno de los mayores expertos que tenemos en España de la Liga. Y está con nosotros Andy Onrubia. Andy, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eso de Perú es una palabra para mí bastante amplia. Juego al FIFA, bueno, aunque es verdad que yo soy más fan del modo carrera, esto de los TOTS también es verdad que está muy bien. Dicho esto, Andy, vamos a empezar por, digamos, de menos a más, ¿no? De menos media a más media. Y empezamos por un jugador que yo, por lo que te leo en Twitter, es uno de tus predilectos. Estamos hablando de Klaus, el tío Jonathan, que la verdad es que, bueno, un poco explosión tardía, pero durante esa temporada en FIFA y en la vida real se ha hablado mucho del lateral derecho del Lens. Y bueno, matizar que Jonathan Klaus es carrilero, ¿no? Es un jugador que ha actuado en defensa de tres en las últimas dos temporadas, pero es verdad que en Alemania ha jugado de lateral derecho, la potencia que tiene en ataque, esa técnica para poner centros envenenados. Tenemos la carta ahora adelante, tenemos las in-game stats, estamos hablando de 98, aceleración 97 de velocidad, además tiene 99 de resistencia, tiene una fuerza de 83, que no está mal teniendo en cuenta que no es un jugador muy alto, muy grande, de 1,78. Digamos que también la parte de rendimiento del jugador que tenga alto, alto, es clave en un lateral. Es muy driblador, Klaus. Sí, 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 es muy driblador, es un jugador que cambia mucho de ritmo. Es verdad que técnicamente no me parece un súper dotado, pero sí es verdad que aprovecha la rapidez que muestra en cada acción ofensiva. Y bueno, en defensa tampoco desentona, es un jugador que ya te digo, que tiene un físico muy privilegiado, que no para de subir la banda, pero también tiene ese físico para repetir esfuerzos en defensa y recuperar la posición. Entonces yo creo que la nota está más que justificada viendo la temporada que ha hecho el alsaciano. Saltamos y vamos a, bueno, a uno de los, del club Gullit. En este caso hablamos de Mateo Genduzzi, el ex del Arsenal, que ha tenido una, no sé cómo ha sido su temporada, la verdad, Andy, pero para eso está esto aquí, pero desde luego lo que es la carta, durante todo el año ha tenido varias versiones y ha estado muy, muy chetado. Es la definición pura de todocampista, ¿no? San Paoli sabemos que es un entrenador que cambia de posición a los jugadores constantemente. Genduzzi es el caso paradigmático de lo que busca el técnico. Ha jugado mucho de lateral derecho en salida de balón, también se ha metido lateral izquierdo, ha jugado de extremo, medio centro ofensivo, medio centro ofensivo. Le ha valido a Genduzzi para hacer una temporada extraordinaria. Para mí, después de Dimitri Payet, el jugador más decisivo de ese Olympi de Marsella que se ha metido en la Champions League. Es rápido, agilidad 90, para un tío tan grande es impresionante. Luego, capacidad defensiva está bastante, bastante bien. Quizá no roza el sobresaliente con unos 90 por ahí, pero es cierto que le podemos colocar una carta sombra y ya tendría tanto 99 en ritmo como en defensa. Fuerza, súper bien. Saltamos a William Salivá, normal alto, 1'92". A mí, como defensa, la carta me parece un absoluto escándalo. ¿Qué ha hecho William? Bueno, es normal que esté ahí porque, bueno, yo sigo diciendo que para mí William Salivá es el central con el techo más alto de los jóvenes centrales franceses y te lo pongo por encima incluso de Jules Goundé. Y creo que ha mostrado una superioridad extraordinaria esta temporada en Alicante. Ya ha ido convocado con Francia, ha repetido convocatoria ahora para estos partidos, la última convocatoria de junio. Y, bueno, pues como podéis ver, es un central. A mí me sorprende que el Arsenal le fichara por 30 millones y no le diera una sola oportunidad. Lo hemos visto en Francia que tiene un techo altísimo. Ahora es que tiene que confirmar esa proyección. Veremos si juega en el OM o en otro equipo, pero muy justificado que William Salivá esté entre los mejores jugadores de la liga francesa para FIFA. Ok, vamos a cabo una de las grandes sorpresas. Y para mí es uno de los grandes desconocidos. No tenía visibilidad de quién es Martín Terría. Aparece aquí en el Team of the Season con una carta. Un jugador que no es que sea rápido, es que es inmediato. Sí, bueno, Martín Terría esta temporada ha explotado completamente en el Rennes. Hay muy pocos jugadores en la liga francesa con una interpretación del juego, como la de Terría, futbolista con un control orientado exquisito. Muchísima clase, muy virtuoso, ¿no? Cuando cada vez que toca el balón, luego además tiene un disparo de media distancia escandaloso. Entonces, pues también es muy merecido que haya estado en estos tops de la liga francesa. Vemos 4-4, normal, normal, un 84, alto, grande, puede jugar de delantero por el físico que tiene. Tiene fuerza, tiene un 88 de fuerza que está muy bien, tiene un salto, tiene buen remate de cabeza, resistencia. Es verdad que la agilidad no es una locura teniendo en cuenta que ha venido un 84, pero 4-4 puede ser una alternativa en ataque. Saltamos a uno de los favoritos de la comunidad, uno de los favoritos de este año en FIFA 22, Ian Foot, una de las cartas revelación. Sí, bueno, más allá del... yo creo que también engaña mucho, ¿no? Porque es un jugador que físicamente es exuberante, pero donde domina... él domina la técnica. O sea, es un jugador que recuerda mucho a Yaya Touré. En campo rival es una trituradora, es un jugador que abarca muchísimo campo, que cuando chocas contra él te vas al suelo siempre. Y por ello yo creo que no va a seguir en Francia, creo que va a seguir en un equipo importante de Europa. Es verdad que no tiene, digamos, esa llegada de segunda línea que sí que tienen otros mediocentros como Chomeni o como puede tener Gravenberts, pero es cierto que en el resto de stats es una carta casi imprescindible. El precio está muy bien, está cerca de las 200.000 monedas, lo podéis meter en cualquier equipo, lo podéis meter con Klaus. Robos 98, intersecciones 98, clave, fuerza 95, resistencia 94, tenemos ahí anticipación 94, 97 de tiro lejano, 94 de potencia. Una de las sorpresas del último día de mercado, Andy, fue el fichaje de Nuno Méndez por el PSG. A mí, bueno, pues sí, es verdad que me ha sorprendido lo rápido que se ha adoptado, ¿no? Es verdad, pero bueno, tiene unas condiciones físicas muy bestias. Me recuerda a Alfonso Davis, ¿no? No solo en ataque, sino que en defensa recupera la posición muy, muy rápido, es muy difícil regatearle. Diría que es mejor en defensa que en ataque y eso que en ataque tiene muy buena técnica. En stats, pierna mala 4, bien. Tiene alto normal, nos gustaría alto, alto, pero no se puede tener todo en la vida, amigos. Está por unas 140.000 monedas aproximadamente, pero tiene fuerza, capacidad defensiva, intersecciones, resistencia. Tiene también entradas, también tiene robos. Nuno Méndez es de Ventucou. Saltamos a uno de mis favoritos, también un mítico, Dimitri Payet. Más allá de su estado físico, el talento, ¿no? El talento que tiene, ¿no? Hay un jugador en el OM, hay muy pocos jugadores en la Liga Francesa con el talento que tiene. Tiene un disparo poderosísimo desde media distancia, lanza las faltas y los corners con mucho peligro, que ha tenido mucho protagonismo. Ha sido una de las claves de que este equipo haya terminado segundo clasificado de la temporada y merecido que esté en los tops. Si os fijáis, la parte de regate es brutal, la parte de pase es un escándalo y la parte de tiro, si nos centramos en potencia de tiro, tiro lejano y efecto 96, vamos a meter goles desde fuera del área. Andy, llegamos al hombre del momento, llegamos al que ha llenado Twitter Spaces durante la pasada semana y probablemente la próxima también lo haga. Estamos hablando de Aurelien, Aurelien Choumeny. Sí, bueno, qué decir de este jugador, ¿no? Que es, bueno, es un medio centro total. O sea, yo cuando debutó en el Burdeos creía que iba a tener dificultades, ¿no? Porque le faltaba agilidad y con balón me dejaba dudas, pero bueno, su explosión en los últimos años, su evolución ha sido impresionante. Es una roca defensiva, tiene un imán para robar balones, puede jugar tanto en doble pivote como pivote único. Bueno, Aurelien Choumeny, amigos, ya vamos viéndolo en FIFA desde su carta Future Star, que muchos utilizasteis, que llegó a costar casi un millón de monedas. Yo lo llevé y era increíble y esta carta ya es un absoluto disparate. Anticipación 94, agilidad 90, a eso le sumamos que tiene potencia de tiro 94, tiro lejano 90. Tiene relativa velocidad, no llega al 90, pero no nos hace falta. Y es que además físicamente es un avión. Resistencia 99, fuerza 98, agresividad 94, salto 89. Es el centrocampista perfecto. Vamos a un jugador que me vas a explicar, Andy, en qué posición juega. ¿Cómo es Lucas Paqueta? Parece un jugador de fútbol sala. Recibe la pisa, aguanta el balón, es un futbolista puramente técnico que basa todos sus juegos en la técnica. Y es verdad que es muy virtuoso. Ha jugado de extremo derecho, falso extremo derecho yendo hacia adentro, media punta, incluso falso 9. Pero a mí su temporada no me ha parecido tan buena. Ha ido de más a menos. Hubo una época en la temporada con el Lyon en el que era el líder, que generaba muchísimo. Tuvo un mes espectacular en el Lyon, pero luego se ha caído. A ver, vemos una carta, amigos, que es un absoluto escándalo alto, alto, en rendimiento de jugador. Tiene 85 de capacidad defensiva, 90 de robo, 90 de intercepciones, tiene fuerza 89. Y tiene efecto 95, tiro lejano 91 y potencia 94, con un posicionamiento en ataque de 98. Puede jugar en cualquier sitio. Es que, vamos, me parece una carta tan abrumadoramente completa que es que no sé ni dónde ponerla. Alba en la zona, dinos por qué está en el equipo del año. Bueno, porque ha sido para mí el mejor portero de la liga francesa de temporada. Aunque los premios de la liga le dieron el trofeo a Donnarumma, que no tenía ningún sentido. Porque había jugado 16 partidos y había encajado 17 goles. O sea, que ahí te das cuenta de que esos trofeos no estaban bien hechos. En el Nant ha hecho una temporada brutal. Hay un partido ante el PSG que gana el Nant 3-1, donde el equipo le da un 10. Y que el equipo te dé un 10 es casi un milagro. Creo que va a seguir un año más en el Nant, porque ha ganado la Copa de Francia y va a jugar Europa League. Creo que estará un año más en el conjunto francés. Visán Benjeder, que una vez más se cuela en el Team of the Season. Una vez más hace un temporadón en el Monaco. Y una vez más, este año ha sido también una de las cartas más chetadas y utilizadas en Ultimate Team. Con Benjeder tengo siempre la duda de que empiezan las temporadas en mala forma. Nosotros pensamos que está en su peor nivel y te acaba la temporada con 24 goles. Es algo impresionante. Yo creo que es el talento que tiene. Yo no sé todavía si es diestro zurdo, porque domina las dos piernas de una forma brutal. He visto a pocos jugadores que tengan tal dominio con las dos piernas en espacios reducidos. Se nota que jugó al fútbol sala. Regates se mueve como los dioses. 1'70, alto-bajo, lo que quieres de un delantero. Nada más. En toda la parte de regate está casi todo en 99. En la parte de resistencia está perfecto. Salto y cabezazo. Ya sabéis que este año está muy chetado el centro del segundo palo. Y luego tiene la parte de definición perfecta. Una pega quizás que tenga tiro lejano 86, pero tiene 96 de efecto. Por lo tanto, os van a seguir entrando igual. ¿Tú crees que Marquinhos es un infravalorado a nivel de reconocimiento mundial? Lo pensaba, lo he pensado siempre. Pero su temporada no ha sido buena. Esta temporada ha sido para mí de las peores que recuerde de Marquinhos. No estamos hablando de Alicam, pero en la eliminatoria de Champions contra el Madrid, su partido en el Bernabéu creo que es de los peores que le recuerde. Es muy buena defensa, pero yo esa temporada la he visto muy mal. No hay centrales como este. En FIFA esto es, vamos, la gloria. 99 de salto, 97 de cabezazo, resistencia, fuerza, robos, 97, 97 de capacidad defensiva, 97 de entrada, 97 de intercepciones, agilidad. Tiene muy buena anticipación. 99, chicos, que esto es clave. Y también con salida de balón. Pase corto, 95. Y velocidad, 91. Pues es que es una carta como central. Andy, es una carta perfecta. Vamos a la controversia, porque el podio lo colman probablemente los que, sobre el papel, deberían ser los tres mejores jugadores de la Liga. Como siempre, Neymar siempre es, vamos a decirlo, Jesucristo en FIFA. Es la mejor carta siempre. ¿Por qué dirías que está Neymar en el Team of the Season, Andy? No tengo explicación a por qué está Neymar aquí. Creo que fue un muy buen final de temporada. Acabó como segundo más simulador del PSG en el presente curso. Pero no merece estar ahí. O sea, creo que se ha perdido casi la mitad de los partidos. Ha sido, yo creo, la peor temporada que le recuerda a Neymar en París. ¿Cómo ha sido la contribución de Messi al PSG esa temporada? A ver, si uno analiza los números, ve que tiene 13 asistencias. Y 13 asistencias, para cualquier jugador de la Liga, en general, son números muy, muy buenos. Pero en cuanto a goles se refiere, ha metido 7, 6 goles. Ha metido muy pocos goles. Pero yo no lo habría puesto en estos todos, sinceramente. Como siempre, chicos, todas las cartas de Messi, especialmente en las dos, tres últimas temporadas, cuando llegábamos a los tramos tipo Team of the Year, tipo Tots, la verdad es que se centraban todas en la misma sección, que es tiro, pase y regate. Y en ritmo tiene bien calibrado la aceleración 96, que es esos primeros 5 o 6 metritos, más la velocidad 89, que evidentemente esta carta Tots puede correr grandes distancias, pero desde luego que donde es mucho más decisivo es en las distancias cortas. ¿Qué nos cuentas de Mbappé? Bueno, yo creo que no sé ya qué hay que añadir de Mbappé, ha hecho una temporada increíble. Es verdad que luego al final yo pensaba que iba a dar el salto al Real Madrid, ¿no? Porque creo que la Liga se le queda muy pequeña, porque se le queda muy pequeña y estar tres años más en la Liga francesa, bueno, le va a engrandecer muchísimo los números. Creo que va a acabar como más simulador de la historia del PSG, está muy cerca del récord de Cavani, y bueno, para mí el mejor jugador a temporada en Nikan, ¿no? Yo creo que ahí tenéis las estadísticas, son brutales. Muy parecido al Totti, un punto más en los sitios clave. Tiene más físico, tiene más regate y creo que tiene más tiros, si no estoy mal. ¿Qué voy a decir de Mbappé? Lo mismo que Neymar o lo mismo que Messi. Sí, amigos, va bien. ¿Cómo no va a ir bien? Si es que mira si está todo verde. Está todo verde. Y además es que Mbappé tiene el físico en FIFA, que es el suyo, alto, bajo, 5 de skills, en fin. ¿Qué os vamos a decir más ya de este equipo? Lo cierto es que ha sido, Andy, ha sido un placer tenerte analizando el Team of the Season con nosotros, espero que también te lo hayas pasado bien. Ha sido un placer, así que te agradezco la invitación y ya sabes que cuando queráis hablar de jugadores de Nikan aquí estamos disponibles. Haremos un especial de centrales de menos de 20 años, franceses, que de esos hay como unos 500, más o menos. Nada, chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Soy Tony Monsi, me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Dejadnos en los comentarios cuál ha sido vuestro Team of the Season de la Liga en favorito. Chao.